que hay que salir de esa plaga cuanto antes de los dos al mismo tiempo. Ana, para para darse una idea, el que esté todavía a estas alturas, que nos esté escuchando y que esté pensando, bueno, hay que darle quizás una oportunidad, quizás hay que ir a votar, quizás si todos nos unimos, le podemos ganar al chavismo, el que esté todavía con esas dudas. Yo le digo, mire, si usted quería ver en una medida pequeña, la medida de lo que podría ser un gobierno de la falsa oposición en Venezuela, solamente tiene que ver lo que hicieron desde el interinato. Más nada. O sea, es el saqueo y no saquear, no han saqueado más porque es que no hay más de dónde. O sea, están esas instancias, digamos, ese conjunto de activos. Pero bueno, si ellos pudiesen robar más, pues robarían mucho más. Entonces, ¿qué es lo que puede? ¿Qué se puede esperar de un hipotético, de un teórico gobierno de la falsa oposición presidido por cualquiera de ellos? No importa el nombre, no vamos a nombrar a nadie, pero cualquiera de ellos es irrelevante. Es lo mismo. Bueno, lo que vamos a esperar es una versión, digamos, barnizada de chavismo, verdad, de donde se sacan a esto para poner a los otros, pero donde básicamente va a llegar es una nueva horda que sustituye a la otra para hacer básicamente lo mismo que es saquear. Porque en el fondo hay como la convicción de que esto se acabó y de que aquí lo que quiere es raspar la olla. Y por eso uno ve, bueno, gente que por cierto, yo aquí uno los ve en Miami. Aquí en Miami se consigue uno frecuentemente gente que fueron altos funcionarios del chavismo, operadores del chavismo, operadores de la falsa oposición que, bueno, una vez que robaron, se fueron, se fugaron. Bueno, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, ya están. Ahora tienen su vida, entre comillas, normal, esperando, deseando que no les aparezca una sentencia por ahí extraña de algún tribunal norteamericano. A veces pasa, verdad, pero estos son gente y no estoy hablando solamente de funcionarios y de empleados, sino de políticos, de ex gobernadores, de ex diputados, de ex embajadores, que una vez que tienen la oportunidad de robar lo máximo y ya pues quedan suficientemente rayados que ni siquiera su propio grupo los quiere nombrar, reciclar en otros cargos. Bueno, se retiran pues a disfrutar su dinero. ¿Dónde va a ser? ¿A dónde puede soñar un chavismo en ir a gastarse el dinero robado? Pues en Estados Unidos, porque es donde da nota. No, no va a ser a Cuba. No, no, no. Los hijos y los familiares de Diosado Cabello y de Padrino López y de toda esta gente, bueno, quieren venir a Estados Unidos a gastarse el dinero. Bueno, otras personas como Alberto Franceschi, como yo, qué sé yo, como Patricia Poleo, y otros muchos millones de venezolanos que estamos acá, pues tenemos que llevar una vida diferente porque hay que trabajar, hay que pagar impuestos. Gente como tú, que no están en Estados Unidos, que están en Colombia, que están en otros países. Bueno, el exilio de un operador promedio de voluntad popular o de algún partido de la falsa oposición, bueno, un exilio dorado, un exilio de estar declarando todo el tiempo y estar en la actividad. Y uno se pregunta, ¿y de dónde saca dinero esta gente? Va a estar 24 horas al día pegados en Twitter y en redes sociales y para allá y para acá. Y bueno, pero es que, ¿de dónde sale ese dinero? Porque yo quisiera hacerlo. No puedo. Tengo que trabajar. Tú tienes que trabajar. Los millones de venezolanos que estamos en el exilio, tenemos que trabajar para sobrevivir, pero no los de la falsa oposición. Eso sí nos pasa en trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están conectados. Está parasitando el interinato y entonces, claro, muy hábilmente, siempre va a decir, ¿y de qué estás viviendo? Tú no, no, tú sabes, yo soy político, ¿no? Entonces ser político es como una inmunidad de que, coño, no se te conoce. O sea, el político supuestamente exilado de la falsa oposición normalmente son personajes, inclusive hasta precandidatos presidenciales para primarios a quienes no se les conoce un oficio, no tienen profesión conocida, no se sabe quién financia sus actividades, no se sabe quién le paga la comida y los alquileres a su familia, pero eso sí, están a tiempo completo dedicados a eso. Yo creo que Venezuela necesita, es de otro tipo de gente. Necesitamos gente honesta, de gente que tenga la disciplina de entender que hay que trabajar para ganarse el sustento y hay que hacer política también. Que se pueden hacer las dos cosas, desentemente. Y que con esa disciplina, cuando esos millones de venezolanos esperamos algún día regresen a Venezuela, pues tendrán la fortaleza moral de cuando comiencen a manejar dinero ajeno, ya saben diferenciar esto es lo mío, lo que yo me he ganado y aquello otro es lo ajeno. Con eso no me meto. Pero ese no es el pensamiento de falsos opositores ni de chavistas, que prácticamente Venezuela pues cayó en desgracia porque estamos por lado y lado, pues prácticamente. Y por eso yo creo, junto a lo que ha dicho Alberto Franceschi, que hay que salir de esa plaga cuanto antes de los dos al mismo tiempo. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.